Nosotros necesitamos llevar adelante un proceso productivo donde la reconstrucción argentina venga de abajo hacia arriba, porque el trabajo tenga máquinas y herramientas para trabajar y no se endeude. Hoy lo que está pasando es que gran parte de la gente termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. El gran tema de la política social, además de que todos coman bien, es desendeudar a la familia con un sistema de crédito para máquinas y herramientas, lo venimos conversando mucho con el gobernador, lo vienen haciendo ya en la provincia de Misiones, y el otro punto clave es lograr empezar a generar cadenas de valor como lo vienen haciendo, que una familia, que un agricultor pueda colocar sus productos, pueda vender, pueda formar parte de un encadenamiento productivo. La Argentina se reconstruye con trabajo y con producción. La tarjeta alimentaria es la base, uno tiene que ponerse primero las medias y después los zapatos. La tarjeta alimentaria es eso, pongamos la base, todos comen, todos comen bien en la Argentina y empecemos a reconstruir por lo del trabajo con máquinas y herramientas para poder desarrollar actividades. En la provincia de Misiones, 63.000 tarjetas, porque muchas madres tienen más de un chico. Vamos a armar un sistema para que se puedan distribuir las tarjetas en la provincia. El ANSES directamente informa a las madres a dónde retirar la tarjeta, el banco entrega la tarjeta. Las madres antes de retirar la tarjeta hacen dos cursos, uno de buena nutrición, donde insistimos mucho con esto de leche, carnes, frutas, verduras, otro con el tema de salud. El ANSES retira la tarjeta, la tarjeta ya está cargada, una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sí compra alimentos, los alimentos que quiere la familia, excepto bebidas alcohólicas, la tarjeta ya está cargada y compra la familia. Siempre en términos de orientación, el Estado no obliga a la gente a consumir determinados productos, pero sí orienta en la buena nutrición, sobre todo para los chicos menores de 6 años. Se hablaba de la posibilidad de que se puedan utilizar en las ferias francas estas tarjetas. Claramente, nosotros queremos fortalecer, no solo la utilización en las ferias francas, sino en la agricultura familiar, en la economía popular, extender todo, o sea, que la persona elija, puede comprar en el supermercado, puede comprar en el almacén, en las ferias francas... ¿Cómo es el cobro? Porque aquí, por ahí, el sistema de ferias es con efectivo. O sea, posnet, mercado pago... Nosotros estamos en dos situaciones hoy. Hoy, hasta ahora, la tarjeta es con posnet directamente, es una tarjeta que se pasa por posnet. A partir del mes de marzo, vamos a tener un aplicativo con el celular, que está desarrollando el Banco Nación, para que directamente se pueda vender por el celular. Que la persona que tiene una huerta en su casa pueda vender directamente a través del aplicativo del celular. Con la tarjeta va a poder comprarse a través de un aplicativo del celular.